¡Suscríbete al canal! 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 ahora mismo seguro terapia la red nivel 1 5 contra 1 y nos mata a todos el darius está así de cheto venga no os peleis por pegarle todos a la vez fuera ya fuera fuera que me lo veis la experiencia que no hard pull cabrones tienes otra posición ahora que ir kenen en medio quieres que hagamos un gankeo de nivel 1 con dos cojones pues no de nivel 1 qué lástima bueno ya tengo nivel 2 que por si acaso me posee por aquí no gankeo pues tú te lo pierdes ahora no te voy a gankear nunca tini toma ahí es que kenen es un poco cabra venga hombre que gracioso warwick quedándose ya sin mana warwick sin mana? spam, warwick en linea no lo comprendo si y se ha subido ya lo de venga y me la ves de su casa cago en los supertos dios que real más poca vida la habéis dejado ya oye pero hay uno solo abajo? no me lo pase a mi no, mira ajaa ah entiendo que está en las plantas está regando se vea que no quieres un gankeo tini bueno no porque estas puseando también es verdad pero yo tengo la Q para levantarlo eso si sigue corriendo mucho ten cuidado Juanpe Nekkar que eres un gankeo pues si me vendría bien pues déjate pusear un poquito pero mientras dejan hacer los golems si ya mismo no estamos igual en medio eh es ni pa ti ni pa mi pues eso es bueno porque así entro yo que no quiero avanzar más por el silordario porque no me tomo las opciones cuando estoy en la jungla no lo se no tendrá guardeado verdad? no que va nivel 1 con botas y potas no tiene guardeado no tirorito cuando me hizo pues le provoco ah tienes que provocar? pues cuando tu le provoques yo me meto como puede ser que en el nivel 4 y en el nivel 3 esté más que un poco de línea que bonito flash muy bien gankeo se ha ido calentico eh si como ves ahí? oye Darius está ahí pero ha entrado, ha hecho heal y gankeo nada ha hecho el mongo eso si es real como ha vuelto a recuperar tanta vida se ha vuelto ah pociones hostia puta vamos a ver que es que te desactives no puedo hacer nada contra Kennen en cuanto es que no lo hace a mi las minas no le van a dar vamos vamos muérete rojo no seas malo así es también cuidado Juan Ramón ahora si que quieres un gankeo te lo estoy viendo en la cara tío yo me tengo que volver ya se te nota en la mirada que vives enamorada hola a quien ha pedido un gankeo no pero yo lo hago hey a donde ibas yo robar muerto oye ves Tini los gankeos son buenos no debes tener miedo a los gankeos ya se que es un concepto nuevo que no comprendes pero hazme caso que cabrón no me roben los crips pero se baja la vida la vida te se baja a que ahora me hago la línea del medio y te juro al medio porque le hago falta de su vida pero voy lo estoy dejando calentito queréis ayuda abajo si si pues vale cuanto me pagáis nada y si el canqueo resulta fructífero como puede ser que Warwick tenga menos vida de túneca no lo entiendo cance de puesta ese hombre si pero no formeas una mierda como que no si mira como un señor mira porque la jungla se hace mejor cuando no hay sacos quien lo iba a pensar es un secreto que no nos querían contar ese es el Warwick son las cosas que no te cuentan en la academia así pues si hay un saco te va a joder la jungla y va a ser un hijo de puta pues la cira no debe tener Wars y este tío creo que gasto ya el destello y to' me meto por su trimatojo y este nuar también lo han gastado blanco y en botella vaya tendrán guardeado por el trimatojo ya estoy al 6 yo también vamos cuando quieras eh si queréis decírmelo si le veamos puedo no es que de Ibear va a ser un poco arriesgado pero bueno decirme y yo me atiro y cuando quieras tu atírate claro pero cuando os hagan un poco dejaros ahi pus a por el real ya a por Zaira a por Zaira a por Zaira a por Zaira que parita hasta luego coño nekar de la espesura no lo había visto he tirado el ulti porque he estado voy arriba a cubrirte tu ha tirado la pasiva Zaira creo que me comía algo si si la ha tirado eh ah pues no nos hemos enterado nadie yo ahora no me acordaba de su pasiva si te digo la verdad cuando no pones con disparo que hace daño verdadero está algo bueno si el cobre está pensando donde coño he ido aunque el huevo ahí se va a hacer un Kali el Warwick no se ha pensado donde coño he ido ha dicho que cabrón se le ha hecho la trama a los de abajo mío pues somos premade 5 lo más normal es que ellos o alguno por lo menos sea premade entre ellos seguro si digamos digo yo osea oh 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 pope Darius puto perro muerete he va contra oan pedrillo vamos corre corre Darius corre corre si que estoy muy loco y no robo crips al medio dijo dios no no lo que es... lo que es pusearla, no. Tranquilo, tranquilo. Eso tenés no tené ultimi nada, o sea, si te atiras a él perfectamente lo podrías incluso matar. Ah, pues eso lo voy a hacer. Acaba de gastar la Ego, o sea, no tenés ahora mismo, si te atiras a él lo matas. Vale. Voy por detrás, Juante. Vale. Madre mía. Cuidado que llevas una marca, ¿no? Dos, tres marcas es stun. Me da igual. No me ahorramos... Bueno, pero que no te da igual debajo de torre. Vete, vete, vete. Vete, vete. Tengo ulti ya. Puedo entrar, pegarle a un creep y hacerle la RL para tirártelo a ti. Joder. Ah, que ha venido ese ulti. No sé. Pero creo que saben que estoy aquí. Creo que sí. Voy a hacerme los raids, o sea, los fantasmas. ¿Por qué no piso ahora? Desde el medio no está. Eh, Warwick tampoco. Warwick no está, pensaba que te estaba puseando. Sí, pero solamente lo mató como una Warwick. Ah, vale. Ah, vale, lo ha hecho para pusear y volverse. Voy a volverme un momentito. Puerto, el azul ha vuelto a ser en cuanto vuelva a ti ni el azul. Porque si siempre muero cuando llego azules. Para que mueras y entonces me lleve tus creeps del medio de la línea. Ah, pero tiene sentido. Tiene sentido, coño. Dios, tengo farol y botas normales. Es el mejor viaje que me he hecho para el principio, de los mejores machos. Siempre me hacen la trama y me tengo que volver antes. Y una poción incluso. Dios, ¿tengo nivel 6 incluso? Nada, al dragón que me voy. Que follan a todos, que le follan a tu azultini. Me voy a hacer el dragón ya, para que se joda. ¿Te ayudaré con él? Pues si puedes. Yo lo hago bastante bueno también. Es más, entonces hagámonos el azul y entonces el dragón. ¿Vale? Pues voy a usar la línea al máximo que imposible. Yo voy a aprovechar para poner mientras el farol inquieto. Lo que se dice tal que aquí. No vaya a ser que su Darius, que está cheto también, pero... Lo malo de Darius es que... Ya no, Darius. Vale, iba a decir, no ayuda una mierda en las líneas todavía. Por favor, rata. Dame una alegría, o sea. Bueno. Voy a hacer como que me vuelvo. Darius no debe andar muy lejos de todas formas, tampoco, eh. Pues nada. Tendrán aquí guardeado. Tendrán aquí guardeado. Ahora sí. Dios, que Darius acaba de aparecer por la espesura. Y yo me voy. Vamos a ver al dragón directo, venga. ¿Directos? Sí. Vale, vale, vale. Vale, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. El Darius tanto campeán por lo que está aquí, Kenneth. Hago como que esté en realidad. Eh, que voy a hacer el dragón, que voy a hacerme lo que me lo estoy haciendo. No, no colaba, eh. No, no está guardeado. Vamos. Tranquilo que el Darius ha intentado un atamento, pero vamos, he ido por desavenido. No, que por si acaso. Ya, ya no he vuelto atrás. Eh, el Darius ha ido, está alanto. Puedes por descafado. Amor, te quiero robar el rojo, ¿sabes? Voy a ir a ver. Mira. Azul tiene azul. Ay, no, 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 no. Tengo que ir al medio. Voy, voy contigo, hombre. Sí, está en el rojo, sí. Sí, está en el rojo. Banealo. El Wagi se que haga hasta el último. Corre la estúpida rata, macho. Nada mía, el Wagi. Como para pillar, no, macho. Yo no tengo, no tengo nada. Me arroba el rojo, Pablo. Me arroba el rojo, no pasa nada, no. Se ha ido con mucha vida. Pero estamos el dragón. Con boca mía, con 435. No le mate. Y se van a hacer hacia su azul. Si lo llevas a ver, lo hago por... Voy más a por él, porque Wagi ya había gastado ulti. Vamos a cambiar de colores, cabrón. Sí, sí, yo también estoy yendo para allá. Tú me robas el rojo y yo te robo el azul. Y no pasa nada. Te ilumino aquí y... Juanpe, vete. Ya. El Wagi se ha ido, eh. Pero no lo veo en el War. No hay nada. Qué lástima. Pensaba que estaba viniendo ese azul totalmente. He tirado al curar por si acaso. Totalmente. Está en las hierbas. Ah, no. Juanpe, si te ves muy malo y ves que te van a matar, dímelo rápido que tire el ulti. No, no. ¿Quieres el...? Ah, vale, no. ¿Qué es esto? Confundo... Siempre pienso que los sen son enemigos, tío. Neckar, he estado varias veces. Dios, debo ir arriba a matar a esos butos, eh. Ah, no. Espera. ¿Qué es Neckar defendiendo la torre? Pensaba que no la estaban tirando. Tío, ¿cómo puedes tener tanto el puto Kenen? El puto Kenen. Puto Kenen. Joder, macho. No me jodas. No he podido llegar antes. No hay huevos a pillar a la rata, macho. No sé ya, ¿qué me vais a comprar? Lo siento, Tini. Ya, ¿qué se le va a hacer? Me voy a comprar algo de resistencia mágica. Si lo llego a saber, me quedo en los fant... Si lo llego a saber que te puse a tanto, me quedo en los fantamas y hago... Y hago... Esto, macho. Y gasto el destello a posta, tío. ¡Juanraaaaaaa! ¿Abajo cómo vais? Que voy, coño, en un momento. ¿Qué? No hay tiempo para matar perros. Oye, todo de resistencia mágica, el cabrón. Mira el Darius, nivel 7. Yo también. Voy a guardear esto aquí. Hazte el tu al azul, hazte tu al azul. No, voy a guardearlo primero, voy para abajo allí. Si puedes morir sin el azul también, o sea, no hay problema. ¿Qué te voy a hacer yo contra la rata? Está OP contra mí. Contra Kortu está bastante OP. Voy a hacer la del tri-matojo otra vez. El de... Bueno, puede que te vayan a guardear un matojo. ¿Me habéis oído? La rata no está aquí. Sí, lo hemos oído. Pues voy a guardear que no me vio. Arcel... Luz... Bueno, aquí dos horas pisándola esta y nada. ¿Ha venido Darius allí? Creo que he visto a un tercera persona ahí abajo. Aquí está Kenenya. ¿Qué rojo me estás robando, hijo de puta? Que te robo yo el tuyo y ya está. Qué macho, el Huawei este solo sabe palmenar a base de Qs. He hecho todo de ganar maná a postica. Y te quedan los pequeñines, cabrón. ¿A quién va a robar a quién? Me voy a echar un cablicerio, Pablo. Sí señor, voy para allá. Porque el... Solo se ha dado resistencia mágica, pero el madura tiene poca. Bueno, poca. Venga, hombre. Pero primero creo que voy a encordiar al Kenen un poco. Vale, estoy dejando que me puse mucho a bosta. Que sí que gastes. Que yo me estaba... Es que Vox no sabe tirar Qs, pero claro. Como tiene el Kali de que le están dando maná como un tonto. Darius hace rato que no se le ve, ¿no? Yo tengo trabajo antes. Eso iba a decir yo, que Darius a saber dónde esté. No tiene guardeao, eso sí, ¿eh? ¿Él sí o no? No. ¿Él no tiene guardeao? No. Pues a por él. Espérate, un segundo que tenga... Espérate, es que... Voy a provocar. Va, por él, vamos a ircarle. ¿Tienes prender? Bueno, ya no se escapa. Muy buena. Es que le he hecho... Digo, le tiro la R y lo he hecho para atrás. Lo he tirado para el matojo, pero bueno, al final acabo resulta así el mismo. Sí, sí. Algo se acerca menos para provocarlo y ya ha surtido afecto, así que todo está bien. Todo está bien. Va en la tierra del señor. Juanpe, 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 Juanpe. Uy, no lo había visto. 13 segundos pa'l... Eh, ¿de verdad que no quieres el azul, Tini? Creo que te veo demasiado vivo. Espérate, estoy ahí si te divian. Si te divian, sabes que tengo ulti. Es que no puedo irme del medio del mismo. Que aquí hay el sexto mejor abajo que te voy a comprar. Vuelvo a hacer el incordio, aunque en realidad no le voy a hacer nada, pero bueno. Eh, mira, no está azul. Incordiar, incordiar, incordiar... Que sí, que sí, que lo hemos visto. Sí, sí, que sí. Tranquilidad. Pero id. Voto sin miedo, que yo tengo ulti. Kenneth no estará viniendo... Ah, no, no está viniendo. Pero hombre, huye por aquí, por favor. Tini. Qué lástima, cojones. Vamo, qué lástima. Se acabó. Deja a la mato y a darle aquí ya. Vale, vale, detrás de esta. Sí, tú. Uy, casi me llevo lanzados. Es que no eres así, eh. Sí, detrás de ti, eh. Y le tiras de especial a Nekar. Puff, jeje. Tengo mis sentimientos de vida. Bueno, voy a comprar. Lo voy a poner en medio. Yo me voy a quedar aquí haciendo así. Nooo. Es verdad, que tengo teleport. Se me acusaba. Hala, para arriba que voy, venga. Esto es una desenquete de dos teleport. Que viene Kennen. Que viene Kennen. Que venga Kennen. Que venga Kennen. Que venga Kennen. Está OP, cuidado. Sí, mira que OP. Mama. Qué cabrón. Puto es real. Casi me libro. Juan, peaza algo. No puedo. No tengo cárcel. Mierda. Ahora sí. Que alguien mate a ese tío. No llevo. Bueno, a cuenta de que va a ir real a la 3-0. No sé, pero... Uy va, que se me olvida comprarme las botas. Mejoradas. Ups, que fallo. No pasa nada, soy muy lento. Pero... Pero quitaré bastante. ¿Aguantas allá arriba, Neckar? O voy ya? Es que es... Si me hago el rojo antes de ir. O después. Es que da tiempo hacerte el rojo, eh. Me da tiempo hacerme el rojo, dices, ¿no? Sí, sí. Sin miedo. Pues va, y para allá. Si ahora tengo espada en el rojo, va a caer en un momento. Pero es para tocar más los huevos. ¿Habrá guardeado? ¿Tú sabes? Creo que no. Con lo que lleva comprado, medio a mí que no. Que lleva comprado, veamos. Wow, tiene mucha defensa. Se compra un poco de armadura ahora, pero la verdad es que no lleva tantas cosas en realidad. La verdad es que tiene pociones que ocultan mucho en el inventario. Ve. ¿Qué digo? Se solo sabe parmear con la Q. Si se está parmeando Qs. Darius que lleva, by the way. Por si algún día enfrento contra él. Es ese por cierto. Ya, farol y vale. Y resistencia mágica. Que me dé un lagazo. Ya dimos. Jonte, jonte. Jonte, salí de allí. Jonte, vengo ulti. Os lanitáis. Jode, ya no salgo. Jonte, jonte. Es que macho, yo no sé qué coña haces, guy. Guardiar, ¿qué voy a hacer? Pero así la mala fue a encontrarme con el Darius en el Trimatofo. Y a mí me doy la gaza que se me ha quedado dos segundos parado esto. Van al dragon. Van o están en el dragon. Le da mucho miedo. Vamos, no pasa nada. No voy, eh. Voy contigo, Tini. Va a venir Kennen en un segundo. Vamos, vamos al medio, vamos al medio. Kennen está arriba, Kennen está arriba. Madre mía, ah, menos mal. Digo, el real se libra el cabrón. Y el Kennen ha ido arriba justo. ¿Has visto la que le metió el real? ¿Qué tute? ¿Y el dragón no lo habéis hecho? ¿Se lo han hecho ellos? El equipo enemigo ha matado al dragón. Ah, va la mierda. No lo has hecho. Kennen está arriba, o estaba arriba. Voy a quedarme en este matojo a ver qué ocurre. Si viene por abajo directo, o da vuelta. Ay, aquí ya. Ese es el Warwick, hey, cuidadín. A ver... Qué flash se ha tirado. Cuidado medio, eh, que Warwick no está. No pasa nada. Si Warwick... Quiero poner... Aquí. Hombre. Puedo poner un War, digamos, que en la zona de aquí de que nos vengan arriba. Eso, el Warwick no lo veo por ningún lado. Mira, Darius. Efectivamente, es un buen Warwick. Te tengo el aviso. Que viene más, aparte de Darius. Nos ha cogido a los dos, de alguna forma. Pablo corre. Yo quiero correr, pero es que me da hostia. Iba a gastar el flash, pero no me ha dado tiempo porque como me stunea esa mierda, macho... Me han gastado todo lo que me... Si, me han gastado todo. No tengo nada de manada de Neckar. Yo también me la tengo que gastar en peligro. Si se hace el bulto, más que nada. Podríamos tirarles alguna torre en algún momento de la vida. Ya, de verdad es que sí. Esa es por Navidad. La que menos tiene creo que es la del medio, ahora mismo. A la guarda aún. A por ella, a por ella. Vamos. Que con el Tener, que no le quitas. Vida. Pero bueno. Los destellos de dios. Porque en el destellos de los cojones. Voy para allá abajo. Tini, ¿tienes ulti? Hostia, mira Darius. Mira Darius. Es que si le doy con el mío a la tira, tiras el tuyo y la matas. Avísame cuando tengas y se lo tiro. Tío, ya lo tengo. Lo estoy gastando ya. Vale, vale. Cuando abro muerte. No lo pienso más. Buena. Opechamp. Así noobchamp reward. Muy buena. Y otra doble por aquí. Lo que acaba de marca de España. ¿Qué era eso? ¿Ha marcado de qué? Sí, y otros también acabo de marcar. O gol de España. Del fútbol. Sí, de fútbol. Voy a por la torre del medio un poco, Tini. O sea que me da vergüenza ya que esto no esté tirado. Sí, sí, te la voy para allá si quieres. Madre mía, cuántas destrucciones. Si te cargas la torreta me vendía bastante bien, de hecho. Tengo ulti. Para que lo sepáis. Sabes que la Q le quitan más a la torre, ¿no? Puede ser. Yo soy muy perro para gastarla. Y ahora para celebrarlo me voy a hacer los fantasmas. ¿Qué te parece? Qué bien me ha venido eso. Voy a guardar la entrada al azul. Por si acaso. Hala, puto Neckar, suddenly. Si a pisar le podríamos echar huyate. No tenés guardeado Neckar, cuidado. Ya, eso iba. Es que voy, se cree que me baja. Warwick ese es un poco malo. No, 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 no. No se entera de que... Ah, no le he dado. ¿Tienes ulti? No tengo ulti. ¿Se lo volvemos a hacer? ¿Se lo volvemos a hacer? ¿Se lo volvemos a hacer? No, no. Vamos. Estima, macho, no le he dado. Me quieren hacer aquí un poco. Y vete pa' atrás. Venga, Neckar, ven. Neckar, Neckar, Neckar. Pues esto va a lo tengo que ir. Bueno, ya no. A matar a ese. Te tiro el tisor y se le va a matar. Tú le dibea sin miedo. Está ralentizado. Ya. De ahí. Aquí. Vale, que estabais pasando para mí. Vale, no. Au, no me vas a tirar un... Ya no tenemos... No tenemos torre de medio. Demasiado divear. Tiene muchísima defensa, macho. Ya. Me he dado cuenta. Demasiado tarde. ¿Nos han tirado una torreta? Sí, la del medio. Que os llevo todo el rato diciendo. Ah, tío. Estabamos ocupado muerto. Estaba ocupada haciendo mi arreal. Voy para allá. Ya. ¿Qué haces, loco? Eh... ¿Qué me pillo ahora? Un mazo. Ahí va, el rojo ha salido. Voy a hacérmelo porque he dado y se está por ahí rondando, yo creo. Claro, sé. Por eso he estado aquí o cerca. Tiene que tardar mucho. Bueno, si quiere empiezo a aliscar, si yo puedo ya... No, déjalo. Déjalo. Vete a tu línea. No, no, vete, vete ya. Vete ya, vete ya. No pasa nada. Que me lo hago en un momento, macho. Te he puesto de recuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Se han venido, Juan Rauke? Sí. El Warwick está aquí conmigo. Bote ese ese. Quédate con él, voy a ver si puedo ayudar en medio, tío. Lo que pasa es que ese tío, escapa. Mátele al Kennen. Creo que se lo ha olido, eh. Pues eso creo yo. ¿O no? ¿Es esperar? Espera un momento, voy a ver si está aquí el rojo suyo. No. El huevo dice que es ese. Aunque se va a esconder y lo me antojo como una guarra, pero vamos. Ah, no. Que algo lo pienso. ¿Qué pasa Kennen? Mira, mira Darius. Ni rey lo ordeno. Ni rey lo ordeno. Va a ir a ayudarle. Más para abajo que vienen estas. Vamos. Más lástima el Darius porque no se han visto que queríamos liarlas. O a lo mejor suben. No creo. El dragón como... El huevo y paja. No hay dragón. El huevo y paja. No hay dragón. Ah, no. Se ha quedado ahí en el... Cabrón, no te muevas justo. Joder, macho. Cómo oye la puta rata, tío. No hay huevos de que me lleve una rata muerta para casa, coño. Qué ganas le tengo. Hay un dragón que me voy a hacer en un momentito. Oh, oh. Aguanta, tínea. Oh, oh. Sí, aguanta. Tienen aquí una planta posta en el dragón. Eso no es bueno porque ya me he metido a saco contra él. Una planta o una semilla. Semilla. Nos bajaban dos. Tienes dos segundos, pegamos algo de eso. Tengo un 15 de segundos. Que me vas a robar, loco de la vida. Compe, ¿tienes ulti? Sí lo tengo, sí. Hostia, intenta tirarse a la torre a ver si lo matas. Ah, es real. Macho, enserio. Tirad a la R si tienes, Carthus. Que matas a los. Estoy muerto. ¿Pero qué haces muerto? ¿Dónde están? Yo es que no era nadie. Han habido cuatro y vosotros estáis en el dragón, pues ahí estaba yo. Yo estaba en el dragón. Estos han venido a apoyarme, no hacía falta. Pero bueno. ¿Y la heja puta cómo se ha escapó, macho? ¿Dónde mierdas se ha metido? Déjamelo, Juanpe, que recupere vida. Voy todo, macho, que voy a irme la tía con la insistencia. Ey, tenes un Kennen ahí. Da igual. Yo también sé volar. Qué cabrón. Y mi coche es mejor que el suyo. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Hola. Hola. Me espera, Pablo. He venido de paso, de todas formas, eh. Que no... Oh, sí. No, creo que no viene. Creo que no... Por si eso está esto que... Uh, poca vida. Ok, yo me tiro aquí por la pared. Ya, pero no me está siguiendo, eh. No está viniendo. No sé, aunque yo tenga poca vida, yo me tome muchísimo, me recupero y tengo que... Ya, Dios, que Darius, os va. ¿Para dónde? ¿Para arriba? Sí, míralo. Ya, ya, lo he visto tarde. Vea si puedo... Pues que cuando quiera llegar ahí... Pensaba, ¿sabes? Pensaba, creía. Ya, ese es el agajo. Voy a hacerme algo de jungla y voy a volverme un momentito. ¿Estás bien? No. Ah, no sé lo que cuenta. Es ese... Deja el farmeo, deja el farmeo, Juanpe. Voy a pusearla del medio, Tino. Ese es ese... Los tres de arriba, que estaba. Me cae como un de arriba. Ya está. La del medio después. Tocad la marcha. Qué macho. Me ha tocado el WoW, que se ha hecho más tanque de la historia. Nosotros se hacen problemas un poco de daño, pero no. Este es solo tanque. Y ahora está Reel arriba. Ahora voy. Ahora voy enseguida, eh. Estoy haciéndome la jungla, pero me pilla de paso. Yo voy a vigilar. Joder, vuela Warwick. De hecho, vaya de Reel. Vaya Juanra. Ey... Dios, como huyen. Ah, déjalos. Los dejo, los dejo. Pero... Oh, mierda, Darius. Tío, está entrando siempre desde el puto mismo lado. Si he estado yo antes ahí en ese mismo atojo. Como no nos hemos cruzado. Yo tengo un ulti y los vientos. Vámonos, Juanpe. Bueno, no. Tírales ulti. ¿Qué falta, puto Kenen? Segunda. Víjate una cosa. Gobierno que me... Me corta... Yuuu. El Kenen cuya tiene que ser desde atrás. Cuidao. Que me han quitado una barbaridad. O se ha debido volver, eh. Kenen no ha tenido que hacer B. Porque no lo he visto por el camino típico que se fuera a ir. Pues sí, es que me he tirado, si de primera vez le he metido el combo de skills y me he vuelto. Pero ya he visto que le he bajado la barbaridad y digo, entonces sigo. Sí, sí, sí. Si le va a tirar el ulti, pero he dicho no, ¿no? Ha sido brutal. Me voy, macho. Te vas a tener que comprar últimas palabras a la de ya, macho. ¿Quién? Yo voy a hacer una venta de armadura. Aquí le hago cosquillas. Quiero ir a nosotros también. Cuando me termine el mazo. Aunque cuando me termine y me lo empiece, que todavía no está empezado. Aunque con el dinero que tengo, ahora mismo me puedo hacer otro espador. No sé si hacerlo. Eso es bueno. Voy a guardar Ryo por aquí y por acá. Él se ha ido a por patas. Creo que te va a querer empatear. Voy a guardar. Mira quién está aquí. Te va a querer también aquí. Tenemos un Darius. Si van para arriba, les tiramos abajo. Buena bomba. Mira el Warwick, mira el Warwick. Y quizás con acompañamiento de muertes masivas. Mira la verdad con el ulti no me queda nada. Sabes lo que quiero hacer, ¿verdad? ¿Sabes que yo lo voy a seguir? No, tío. Que también está que no hay por ahí. Es un peto con el activado. Se ha ido por lo que no pensaba. No lo pillo de todas formas. Pero el Flash lo gastó tontamente. Yo me quedo con Wall, venga. Voy a defender la Torre del Medio que mira los creeps. Vete, Jonte. ¿Dónde? No sé. Dale, que no tiene Flash. Kenen va. Kenen está yendo para arriba. Kenen está yendo para arriba. Vamos a pillarles por detrás, Jonte. A pillarles tos. Joder, macho. Hola, sorpresa. Vamos. No. A por tira, a por tira. Mira el estenuar, que útil. Madre mía, como tardan ya los sitios, Kenen. Porque tengo una rejeción de vida brutal, que si no. Ya han gastado los dos, Serulti, es lo bueno. Joder, los creeps. Qué lentos. Está venido, Darius. Vámonos. Pablo, ¿qué coño haces? Esto. Y la pasión te mata. Puede ser. Qué macho, Pablo. Yo me lo tenía en cooldown todavía. Pensaba que me había dado tiempo a usarlo antes. Venga, tío. Corre más que yo. Es que no me jodas. Ulti, ah. ¿No tienes? Sí tienes. Sí, tengo, sí. Pero no lo he matado. ¿Qué no? Sí, sí lo he matado. Matado es real. Ah, es real. Claro, si está. Juan Rara baja en un momento. Se del día real muerto. Bueno. Bueno, no está mal. Al fin y al cabo, porque tu personaje está muy cheto, que si no. ¿Cuál es lo que hay por aquí? Este va a estar en la base, porque se ha ido con una de vida. Ah, bueno. Ah, el dragón ha vuelto a salir. Creo que va a ser lo que voy a hacer. Es que le voy a esperar. Y le voy a reventar la cabeza. Venga, tírate. No tiene un tío. Acaba de gastar conmigo, eh. Sí, lo ha gastado. Cuidado que la de la Fanta. Pues eso. Pero su vehículo es aún mejor, así que... Dios puta. Ya, corre. Estoy yendo. No, 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 no. No, no, no. Pero mira, qué suerte es esa, Aida. A 45 de vida. A 25. No tengo ulti. Uy, Juan P. Yo voy a hacerme el dragón. Juan P, va. Bueno, tú hagas. Eh, ulti de arriba por el medio. Ah, me ha ido. ¿Cómo? ¿Vale? ¿La traes? Qué críticos. Uy, va. Ayindarius. Gracias, hey. Nos hemos visto, nos hemos saludo y nos hemos dado la despedida a la vez. Sí, sí, igual que... Estamos tranquilamente por allá. Si vaya, uh, hola, hola, buenas, hola. Si vaya, pues nada. Estoy muy loco. Estoy muy bien, como no le ha ralentizado. Eh, no voy a ser por delito. Eso es lo que hago. Bueno, que vaya en el mi área. Tú te vas a volver para atrás. Me vas a dejar con el resto. Ay. No, fuera, fuera. Estoy yendo. Aguantar. Aguanto, se vuelve, no quito una mierda. Quiero comprarme resistencia mágica. Yo, Zonia. Yo resistencia mágica. Está yendo arriba, dependerá de arriba. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál de Walsh también estaría bien? Pues al medio, pues al medio. No. Dejad, a ver si están aquí. No están aquí. A ver si están en el azul. Y sorpresa. Está sopecho también. Es que más la gente tendría la pasiva, la pasiva del col, que es que es muy buena. ¿Qué es la pasiva? El 10% de tu daño es daño verdadero. Y aparta la gente tiene a Will como la de Juan Ra. Con su dignidad para meter con el brillo y su daño verdadero. Y su penetración de armadura, que es la armadura de este. Vamos a tirar la torre Juan Ra. Me viene un... Es... Es... Es un tanto, un macho. Pero no me quita mucho. Nos está haciendo muy tanque. Y si es tanque. Nos van dos arriba. Sí. Nos esperamos aquí. Aquí van a estar. Meteo, meteo, te ves, ve delante. Voy, 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 voy. Dios, que queme. Cómo le gusta cobrar. Voy, va. Yo lo piso todo. Lo piso todo. Menos mal, yo se vuelvo a librar Zira, macho, con nada de vida. Y ya por Nek. Qué cabrón, te has quedado posta para recibir el ataque. Qué va. Solo tengo 3.000 de vida. Pues lo digo. Yo creo que algo que es así. Tú estás loco, Juan Ra, loco, te digo. Sí, bastante. No se escapa, que el tiro de Rondulín. Mamá, ¿por qué la torre me mira mal a mí? Eh, que aquella otra. Que aquella otra. Que pensaba que estábamos ya puseándoles de más. No pasa nada, su jungla me recuperaba la vida. Uy. Ya habéis visto, ¿no? Sí. Joder, necesitaba estos perros. Un caramón, la torre está de aquí arriba. Pues bueno. O sea, te voy a poner de boca malogino de Portugua. Ya queréis. Pues me vendrían bien los Chris para curarme vida. Pero bueno. Yo me voy. Yo me vi a fuerza naturaleza o que... Bueno, te están viendo en el mapa. No pasa nada, porque no te voy a vivir con los Chris. Pero cuéntate más. Vamos a mí también. O no. Pues que vean tu escolta también. Yo lo farmeo de abajo. Eh, pues estoy... Ah, no. Ah, habéis guardado ya varón. Voy a guardear el matojo típico de hacer tramas del varón. Sí, el de la del nubardo, sí. Mira quién había. Voy para allá. Vete para nosotros, hacia nosotros. Mis cojones. Hazte el farmeo, conto. Voy a ayudarles. Corre, Pablo. Tú corre. Si yo quiero correr, pero es que corre más que yo. Esto por querer guardear el varón, macho. Estaba el Kenen toca huevos por ahí. ¿Cuánto va el Kenen, macho? Qué mal me cae. Joder. Cinco o seis. Tira la R si la tienes. No, la tengo. Que van, Juanra. Te van, te van, te van, te van. Te van, te van. Tiene el varón ya. Eso es nada. ¡No! Me va a pillar a través de la armadura. ¿Ves, Pompe, algún ulti tuyo para matar? ¡Hala! Ahí tenía a red de una vez. ¿Qué es ese? Pompe. Que se me está golpeando todo. Me va a muy pocos frames por segundo en las team fights y no sé por qué. Eso es malo. Pero bueno, le seguimos sacando muchísima ventaja. Vamos a quedarnos aquí esperando. De torres no tanta, ¿eh? Bueno, de torres no tanta, ¿es de torres de dónde más? Voy para ir a que yo sí que puedo tanquearlo. Y los tos a la mierda, que no me gustáis. A ver, aquí. Top. Se han pirado. Bueno. He de fujar todo. Están llenos dos para abajo. Bueno, por lo menos dos de ellos. Se viene bastante por abajo. Deberíamos proteger la torre de esa de abajo. Es que voy a hacer el siguiente objeto que voy a comprar. ¿Cuál es? Es que va a venir muy bien. ¿Cuál? El Aegis. Mira, la de la Honkrid. ¿Dragón? 10 segundos para tener mi ulti. Es que están in the middle. Ya. Y tienen varón. Oh, oh. Ah, claro, es verdad. Esos lo han hecho antes. A ver si vienen a por mí. Han puesto un War, lo he visto. En el matojo pequeñico, ¿no? Ahí. Sí, en el típico. Ahora me cogeré yo. Mira, me compro un Oracle. Joder, no vienen a mí. Voy a ayudaros. Y al dragón puede que vayan. No, creo que sea un Warwick a lo mejor. Aquí han puesto hierbas. Hay una hierba aquí, la piso. Espera. Voy a pasarla. Vale. Mierda, está fuera. Tened cuidado, ir más para atrás. ¿Kennen lleva algo de defensa, de armadura? Zonya. ¿Y eso cuánto le da? No tiene Zonya. No tiene Zonya, lleva Relight. Zonya, no vayas a por eso. Pfff, qué ultis. Tío, ¿de qué me ha dado tanto? Me ha matado. El ulti del... Tío, voy súper lagueado. Joder. Hala, triple. Cuadruple. Cuadruple. Cómo está tan cheto ese hombre. No me ha dado tiempo a tirar ni el ulti, tío. O sea, me ha metido dentro. Voy a darle la R así. No puedo. Me ha matado. Nacho, se me está petando esto muchísimo. A mí también. O sea, yo en la teamfight esa he empezado. Uh, ah, y ahí no veía absolutamente nada. Ahí me va. Ahí me va bien, tío. Ahí me va bien, no sé. Pues compraros un ordenador mejor y ya está. Tenéis 30 segundos, 25. Bueno, más. Vamos a mirar. Pero es que, Nacho, entre el ulti de Kenen y de Zira, vamos, me han destrozado. Pero si fue a fue, ha muerto. Quedan 15 segundos hasta Darius. Tengo 2600 de vida, tampoco es que tenga poquilla, Nacho. Pero es que qué hostia. No vemos torreta, pero inhibidor no, ¿o cómo? Quedan 7 segundos hasta Darius. Quedan 7 segundos hasta Darius. Y en 8 Warwick. Podéis ir a 0, es el Dragon. O sea, acaba de quedar petado. Pero debéis petar el inhibidor realmente. No, 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 irías al Dragon. Dragon, que voy de camino. Y la torre de abajo y ahí de arriba están por las dos puseas y no os van a ir a molestar. Y si os queréis llevar el rojo suyo de camino, como va a hacer, no está. Menudo Zonya me marca. Están puseas por todas las líneas, así que. Me compré una tenaza directa. La va a flipar, Warwick. Yo me compré una oracle, así que retrasé un poco la Aegis. Voy a hacer su mes Waku. Protagonismo, joderos. Qué cabrón. Le tiro al Stenuar, pero por si acaso la E también. No me acompañas a su azul. Estás haciendo larga ya, macho. Decidles que hagan su render. Hola, Warwick. Sí, yo creo que no. Os pueden ir, eh. Dejad de robo al macho, que van a ir dos tos. Mira lo, ahí va Kenen. Y a todos. Joder. Pone triunfo. ¿R tienes Tini? No. Faltan 40 segundos. Chab. Déjame el farmio, Juanfe. Sí, sí. Te lleva el real, por lo menos. Sí. Y igual que se tiene que ir a la base. Ya, pero tío. No sé si ha merecido la pena, eh. Creo que no. La clima, tú. ¿Qué intentas, Kenen? Está haciendo Zonya, Kenen. Normal. Kenen lo que quiere es que le reviente la cabeza. Madre mía, eso es que llevas. Levas Trinidad ahí, te estoy todo, cabrón. Pues yo me estoy haciendo últimas palabras. ¿Deberíamos ir los tres por aquí, seguro? No. Pues no. La verdad es que no, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Warwick si nos vienes por abajo. Sí. Y con el último solamente, que el último tiene que ganar. Joder. Voy a guardear yo a su matojo pequeñico este. Que probablemente venga alguien por aquí. No, no, no está viniendo bien. Está bueno, ya va. Sí, ya estoy. Vamos. Lo que pasa es que si vamos a por él, pueden acudir su ayuda a todos como han hecho antes. Me habría que ir arriba también, eh. No hay que darles tiempo. Pues, bueno, si ves, Tunecar, que tú te puedes ir con el ulti. No, Lodg, bueno, tengo en un minuto. ¿Dónde coño? Gente, lo he tirado para intentar escapar cuando se nos han salido cinco. ¿Cómo se escapa ese hombre, macho? A lo mejor se ha ido por el dragón, a lo mejor. Viendo a ver si estaba. A ver por dónde va la gente. Cuidado que mira, se juntan todos. Y yo no tengo ulti. Me han puesto un guar ahí, eh. Ya. Sí. ¿Pero me ven aquí? No. ¿Con los árboles? Creo que no, ¿no? No, ahí no. Por si acaso, solo por si acaso me voy a mover. Oh, un azul, Tini. O alguien, Juanpe. No, a ti le viene mejor que a mí. Bueno, a mí también le viene mejor. No veía ese árbol, ¿no? Han tenido una planta aquí. Puede que quieran venir. Pues... Solo tengo una cosa. Vamos a hacerlo rápido. Yo iba comprando aguas. Y yo. Mirar por donde van. Iros, iros, iros. Fuera. Nah, que stun es, madre. Por Dios, tío. Putos stun. Nah, se ha tirado ulti, pero les ha dado lo mismo. Porque con tanto stun... ¿Tiene, tienes, R? Sí. Ah, la... Uf, la falla me la lea a mí también. Pero bueno, 1371 ataque básico de realce, si no llevan a... Yo flipo. Me está persiguiendo Warwick, eh. Pero descaradamente. Sí. Me dejaba en su padre. Sí. Estaba con el topis de esquinas. Eso es lo que iba a hacer. Joder. Pero el varón... Está malo que se va a hacerse el varón machete. No podemos perder esta estaba más gana que la hostia. No están remontando, tenemos que... Pues que macho. Es que el puto Stundel, quien en tío. Pues va a llevar una cosa se ha tirado. Joder, Joder. Joder, Joder, Joder. Joder, Joder, Joder. Joder, 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 Joder. Joder, 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 Joder. Joder, Joder. Joder, 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 Joder. Joder, Joder, Joder. Pues a defender torres, que por lo menos torres les vamos ganando por bastante. Gran abajo. Mierda, la torre de abajo nuestra cae por creeps. Voy abajo. Tocad la marcha. Me cae si te compras un oráculo. ¿Para que me maten con la otra vez? Pues hombre, es que ahora sí que más vía tiene. Ya, a ver si lo sé, pero... Me va a ver el estanque. Ya, ya, voy a matar fantasma. 500, 400. Voy a poner el guard aquí. Mira, justo están pinedo todos por ahí. ¿Ponro? Todos, todos, todos. Solo los hechos. Voy a comprar. No os acerquéis a esta pared, por el amor de Dios. O poner un guard. Están viniendo todos. Tío, ¿qué coño quieren hacer? Pues a que no es la... La del... La del duardo. Sí, exacto. Y hay otro guard ahí. TNN es real, ¿eh? Sí. TNN es real. Pasar de los demás. Sí, a mí me gustaría poderle focus a alguien. Pero se están centrando en mí totalmente todas las veces ahora. No me da tiempo hacer demasiado, la verdad. Tengo que intentar venirles por algún lado así un poco extraño. Vale, voy a ponerla. Y separarles real. O algo así. Voy a poner a la cola, vengo. Pero es que tiene una teamfade de cojones con la mierda de... De los stuns y las hostias. Me dais muy bien. El dais es más de ahí. Venga, el agaso. Volvé a la torre, que vienen. Cuidado. Van a venir a por mí, seguramente. Nada, no vienen, ¿no? Voy, voy. Me da la casa. No sé quiénes muere, me jodas, Pablo, me he matado a uno, pero, oh, mierda. Y no se ha muerto, vienen, ¿en serio? Ah, sí, sí se ha muerto, eh. Vamos, Juanra, mata al perro, anda, por Dios. Que por lo menos se vayan peor que nosotros. Y que críticos, se me escapa. Mames, macho. Estás OP, banearle ya, better nerf el cosa esta. Es la suiga. ¿Qué da el Darius? Darius y tú, ¿qué dais? Bueno. Pues Darius tiene vida, pero no, bueno. Pero no rango. Pero no tiene rango. Ya. Tiene fauces de mortius, mazo helado y farol inquieto tiene vida, básicamente. Vale. Tienes 30... 25... Tienes segundos sin Darius de por medio. Es que lleva más asistencias porque en las últimas teamfaces, el cabrón, la base de coger... Vamos, que míralo, o sea, mira para lo que le vale, ¿sabes? ¿Tiene ganja de la guarda? No. Te caen 5 segundos hasta Zyra. Oh, qué miedo, Zyra. Sí, por eso. Y... Kenen creo que son 6 o algo así. Tengo ulti. Kenen sale en 4 segundos. Kenen sale ya. Vesteda y Corki. Están locos. Y es Betadragon. Y yo voy arriba. No, voy yo, voy yo, voy yo. Nooo. Que necesito dinero. Que tú has tenido muchos Chris para ti y yo no. Estoy yendo para allá. Pero... Te lo vas a hacer antes de que llegue, me parece. Es probable. Sí. Voy a comprarme a un... Yo qué sé yo, ¿a qué me compro? El ángel de la guarda. Ahí la tiene con el azul, anda, que a mí se me... O bueno, puedo entrar. Eh, ¿qué me voy a comprar ya con Zyra? Un ángel de la guarda, porque todo así no se me ocurre. Pues sí. Un ángel de la guarda siempre es bueno. Claro. Me voy a volver. Porque voy a comprarme el... Eso que es como el filo infinito. O sea, como el filo infinito, no. Como el... El de velocidad de ataque, coño. Y que lleva un espada o un metido, sí. ¿Prefieres eso o lo de velocidad de ataque y crítico? Pues sí, prefiero lo de velocidad de crítico. Un poco más, no sé. Es que... No sé yo si les meto. Vale, porque bajas armaduras. Es... Es... Y eso... Me voy a pillar el lacha. Bueno, yo voy a dejar ya de farmear, que tengo todo el equipo. Yo también. Yo todavía no lo tengo. Me faltan... A ver que lo vea. De hecho, tengo para, si muero, comprarme otra vez estos los heliciles y otros orácules. Me faltan mil y pico, pero bueno, eso se consigue rápido. No tengo para los heliciles si muero. Joder, vamos tres con heliciles ya. Tengo para poner uno, pero ¿dónde pongo el guard? Cerca nuestro. Están juntos, protegerme como si fuera de vida en ello. Mi última vano es para vida en ello, ¿no? Hombre, primero que hay que entrar es Neckar, sí, tarde. Bueno, una planta. Tengo que yo le lanzo una cárcel a alguien. Vamos abajo. ¿Abajo? Vale. Oye, ¿ha visto que pisó la planta y no ha pasado nada? Sí. En fin, vamos para abajo a correr. Vamos a esperarles aquí. Qué descarado, macho. Dios, qué flash se ha tirado. Qué útil. No veo nada. Es que tío, como jod el puto. Y le iba a llamar Timo manso. Por ejemplo, a mí todos los tratas son Timo. Solo queda real. Pues ahora, terminás. Pues el real. A por él. Tanqueo. Tanqueo, el de Nelson? Sí, sí, qué coño. Espera, no, si vienen los Crips. No, no, espera, 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 los Crips. Tengo el Randuin, me arranco dentro el Randuin. No, déjalo, déjalo. ¡Hala! Pablo, Pablo, Pablo ¡Ey! Quería ver si apurar un poco ¡Joder! De las corres Que el rey alqueaje no quita Que es para eso es el carry Que lleva el rey al macho Que lleva últimas palabras Sanbinaria Velo de nada Se ha pillado resistencia mágica Y trinidad Vale, o sea que tiene Tiene cositas de joder Pero vamos, que sí que se acabó ya Sí Eh, así tenéis que decir Han caído de los 51 minutos Cansinos, macho de la hostia Pues es que no tienen más que stun En las peleas, macho Pero ahí lo que joder Sobre todo a mí Que no tengo una mierda de vida Y de resistencia, sobre todo Ya, a mí me han traído A través de la paella Y tengo que gastar flash Para poder volver a las peleas Yo ni aunque gaste flash Me escapaba de la mitad, tío Y ahora mirar mi equipo Y entender por qué hacía daño Ya, si lo sabíamos No, si me cago en tu puta madre Ya, mira mi equipo Y entiende por qué podía Tanquearme todo lo que estuviera Por delante Eso es mentira, somarrana Lo siento en hacer la guapa Porque es que ya era eso Ya Yo, macho, empecé a de puta madre Pero luego es así, eh A por ese Así es nubarrona Así es Hijo de puta, macho Estunes De los huevos Yo es que a la vieja Llego momentos que no nos podíamos matar Ni él a mí, ni yo a él Y era como Bueno, cada uno a su vida Qué pelea de cansineo Muchas victorias tenía la gente Por aquí, eh Vamos a ver Oye, dos mil, sabes Oye, ochocientas Mil, ciento, dos mil El wargo y dos mil No parecía, tío Porque los nubarrona O sea, dos Bueno, claro Pero tú es que estás cheto Para empezar los 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 gankeos, la verdad Claro Lo provoco Lo dejó un par de segundos Y ya está Es que si hasta no puede hacer nada La verdad Pero bueno Salvo Si les hemos roto dos torres Y casi la tercera Es que es lo que Cuando una partida está tan avanzada El carry Es el que mejor El mejor carry Es el que Claro, el mejor carry Y saber protegerlo Porque vamos Hay no tirárselo a El Ultimate Fight Hay no tirárselo todo A Corki Le tiro yo mi ulti Y vamos A mí también se me han centrado bastante Sobre todo el puto Warwick Pues eso Yo ya no he cargado a gente Que no sabía que tenía que matar Básicamente Que ha sido Foyer Y ya está Joder Foyer Foyer Foyer